Hola, soy Ángela Herranz, soy una de las matronas que trabaja aquí en el Hospital Universitario La Moraleja. Las matronas somos enfermeras con una especialidad en obstetricia y ginecología y llevo trabajando como 13 años más o menos en este hospital. El objetivo de nuestra maternidad, del Hospital La Moraleja, es siempre mantener un seguimiento del embarazo, del parto, del posparto, la lactancia... Siempre nuestro mayor hincapié va a ser en madres felices y bebés felices. En el Hospital Universitario La Moraleja hacemos un seguimiento de embarazo. Vamos a hacer siempre unas consultas con la matrona en el que haya una educación maternal, vamos a dar una charla sobre los cuidados típicos de vuestro embarazo, del recién nacido. En él también vamos a hacer un monitoreo de los bebés y siempre en conjunto con otros profesionales de la salud. En el Hospital Universitario La Moraleja, las matronas nos dedicamos durante todo el embarazo a hacer consultas en las que os vemos en el primero, segundo, tercer trimestre, dependiendo de la necesidad, en el que vamos a hablar de nutrición, de ejercicio... Y luego tenemos las clases de preparación al parto, las clases de educación maternal, en el que vamos a hablar de parto, puerperio, lactancia, cuidados del recién nacido... Un poco, hacer unas charlas y una comunicación para estar preparado en el momento más vital de la vida, que es tener un bebé.